...ella se encuentra en este momento en Miraflores porque siguen regresando a su país de origen varios turistas que se quedaron varados en nuestro país, en este caso turistas estadounidenses. Carmen, cuéntanos. Ah, bueno, hay varios peruanos también. Carmen. Sí, sí, muchos peruanos. Mabel, Pamela, efectivamente, es la larga cola que se está formando aquí en el Parque Salazar frente al Hotel Mario. Como ustedes pueden observar, todos ellos están aguardando para subir a estos buses que los van a llevar al grupo aéreo número 8. Hay un vuelo que va a salir ahí con directo a los Estados Unidos. Vemos ahí que estas personas están muy contentas de regresar, señora. Muy buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días Perú. ¿Cuánto tiempo aquí le agarró la cuarentena? ¿Cómo ha sido su casa, señora? Sí, vine a pasar el año nuevo y estar acá todo el verano y me agarró la cuarentena y ya pues recién me voy. Y estoy muy, muy feliz de regresar. Para que quede claro, este es un vuelo humanitario. ¿Ustedes han tenido que pagar el pasaje? Vuelo humanitario y hemos pagado 1.300 dólares. Ustedes han pagado 1.300 dólares. Es una agencia que la misma Embajada de Estados Unidos a ustedes le da para definir, digamos, el viaje que va a salir el día de hoy. Exacto. La agencia se llama Solange. Correcto. Entonces, digamos que ustedes han tenido que sacarle sus bolsillos para poder pagar y volver. Exacto. Usted es una peruana radicada. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Sí. Bueno, lamentablemente las vacaciones no se pudieron dar, pero la cuarentena nacional también, digamos, que lo ha unido con la familia un poco, con los conocidos. Sí, sí, exacto, ¿no? Mis hermanos, todo eso, ¿no? Así es de que, bueno, ya feliz de regresar a mi país también. Este es mi país también. Yo lo quiero, lo adoro. Como se dice, no soy ni de aquí ni de allá. Muy bien, señora. Muchas gracias. Que tengan muy bien viaje. Y acá tenemos también a una gran cantidad de personas, como ustedes pueden ver. Todos tienen sus equipajes y están listos y preparados. Estamos también muy alegres, con la esperanza también de retornar. Muchos de ellos han sido, digamos, atrapados aquí por la cuarentena nacional y sobre todo por este virus que se viene propagando. Muy buenos días, señor. Estamos en vivo para Buenos Días, Perú. Usted es también peruano, residente en Estados Unidos. Sí, está volviendo. Nacionalizado, sí. Nacionalizado, señor. Un gusto. Y dígame, ¿cuánto tiempo aquí en Perú? Luego la cuarentena, ¿cómo fue en su caso? No, yo llegué por tres semanas de vacaciones y me agarró la cuarentena. Y ya son cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Digamos que ella tiene que hacer cosas, trámites, su vida está allá en Estados Unidos. Sí, yo vivo como 40, 50 años de allá. 40, 50 años, señor. Bueno, también ha tenido un tiempo prolongado también para aprovechar y comer y disfrutar de Perú, al menos en casa, ¿no? No, sí, ahora lo conozco mejor a mi familia y uno piensa diferente ahora. Hay que ver el lado positivo siempre, señor. Cuídese mucho, que le vaya muy bien. Carmen. Muchas gracias. Compañeras, digamos que esto es parte de los testimonios que estamos tendiendo en estos momentos también por parte de los peruanos y también a ciudadanos norteamericanos. Cabe indicar, compañera, las escucho. Sí, claro. Y nos imaginamos que dentro de todo, pues muchos de ellos vinieron a ver a la familia, pero también tienen su vida allá, sus trabajos, cómo han estado lidiando con eso. Probablemente hayan algunos por la distancia perdido sus puestos de trabajo o han teletrabajado. ¿Cómo han hecho para subsistir durante estos meses? Porque su vida está allá, su trabajo está allá, el pago de sus alquileres o sus hipotecas, todo, todo, todo está allá. Efectivamente, ¿no? Básicamente han dejado sus trabajos en stand-by y eso también es importante. Señor, muy buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días, Perú, Panamericana, Televisión. Hay mucho, por ejemplo, que se ha dejado ahí en Estados Unidos, ¿no? Porque ustedes han tenido en largo. Usted es nacionalizado, residente, seguramente trabajando allá. ¿Quió su nombre? ¿Quió su nombre? Ah, correcto. Correcto. El señor en estos momentos no puede hablar, nos indica. Pero sí, nos dice que está preparándose para volver. Pero básicamente, vamos a buscar también otros testimonios, porque son muchas personas que sí pueden o acceden a comentarnos, pero hay otras que no. Vamos a seguir recorriendo aquí. Y también comentarles, compañeras, y eso también es importante, señalar que este es el tercer viaje consecutivo que se está dando. Es el tercer grupo, porque la semana pasada, el viernes, precisamente, también salió otro grupo, precisamente, al grupo aéreo número 8 para poder, con destino a Miami, poder viajar a Miami, ¿no? Y, precisamente, ellos también aquí han tenido que inscribirse y tener una lista para que ellos puedan acceder a estos viajes a través de tres agencias. Y, bueno, muy buenos días, señora. ¿Usted cuánto tiempo en Estados Unidos? Ah, más de 30 años. Más de 30 años. ¿Trabajando ahí, señora? Sí, todo. Trabajando y vivo ahí también. Lo importante también, aparte del trabajo, porque mucho es también buscar la experiencia, ¿no? ¿Cómo le ha pasado la cuarentena en Perú? Ay, vine, vine por un mes, y ahora, y ahora estoy como tres meses, cuatro meses casi. ¿Ha dejado el trabajo usted ahí en Estados Unidos? Sí. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho, por ejemplo, con sus empleadores? Ah, bueno, este, he tenido que estar por teléfono, llamándoles, diciendo que tenían que hacer esto y lo otro, limpiar mi piscina, arreglar la grama, cortar la grama, porque me están mandando unos papeles a mi casa. ¿Usted de qué trabajaba, señora? Muy bien, Carmen. Bueno, ahora soy un... Vemos que son muchísimas personas, muchos de ellos peruanos residentes o ya nacionalizados en Estados Unidos, este es un vuelo que ha sido coordinado por la Embajada Norteamericana, ellos han pagado este vuelo, nos contaba la señora, que 1.300 dólares, ¿no?, para poder regresar a su país, donde viven, donde tienen su familia, donde tienen sus casas, y esperemos que ahí puedan mantenerse con bien. Muchísimas gracias, Carmen, son las 6 y 17.